La reflexión es que tenemos que ser como los juncos, famosos y un water barfren. Los juncos o las palmeras se doblan según las circunstancias. Si somos tiesos nos vamos a romper. Las personas que no, el ser humano es plástico, es decir, que se acopla. Por eso bajamos de los árboles y somos así de inteligentes o de tontos, pero vamos, nos acoplamos. El que nos acopla, muere. Es verdad que nos cuesta. Claro que cuesta. Hay algunas cosas que jorogan. Por ejemplo, ayer mi marido se escacharra y dice, ya está el plan a tomar por saco. Joder, verdad. Con perdón. O fastidia. O molesta. Pero luego dicen, vamos a ver, a alguien lo van a quitar del sitio. No, ¿verdad? De seguida hay otro plan alternativo que también me ha quedado muy bien. ¿Vale? Hay que ser eso. Positivo. Que no podemos, que nos ponen una montaña. Vamos, dame una vueltecita y ya está. Oye, que intentemos pasar, nos damos de porrazos contra eso. Pero hay gente que R, que R, la rueda morir, clonca, clonca, clonca. Y eso es lo que pasa. Bien. Os presento una cosa bastante sencilla que voy a hacer. Tengo aguacates. Que ya están maduros. Como veis están magoncitos. Me va a sobrar ricota de la tarta de zanahoria. Y... Voy a utilizar los dos aguacates. 150 de ricota. Porque es que para la tarta de zanahoria, eran 250. Los calcarros son de 200. Luego de aquí me sobran 150. 150 de ricota. Y una lata de anchoas. ¿Qué vamos a hacer? Mientras guardo esto en la lamera. Vamos a... A triturarlo todo. Las anchoas dejaré algunas en cachitos. Pero la mayoría, pasadas por el mini primer. Y las ponemos... En un... Una fuertita para dipear, como dicen. O para mojar. Cogemos un mini biscote. Untamos y pa'l gote. Se podría hacer con jamón. Pero es que a nosotros las anchoas nos gustan mucho. Lo vemos. Os quiero mucho y me aparto. Ala, para que veáis. Vamos a cortar ahora mismo los aguacates. Hacemos esto. Una cucharilla. Vamos a sacar y vamos a meterlo todo en el vaso medidor. ¿Vos sabéis qué tal estáis, chicos? Pues... Yo aquí... Bueno, ha salido un día bastante majo. Después del estrés de ayer. De una misa que no me enteraba yo de la fiesta. ¿Vosotros habéis tenido la sensación de estar más pequeños con un grupo en un garaje? Pues esa es la sensación que tuve yo ayer en la misa. No sabía por dónde me pegaba el ruiz. De verdad, eh. Siguiente aguacate. Esto es a gusto. La cantidad de aguacate que queráis usar. Yo es que simplemente se me maduran, ¿sabéis? Entonces, pues... Los usos son los que se me van madurando. Busco diferentes cosas. Esto es una receta parecida al que hice con Filadelfia. Pero tenías ricota por ricota, oye tú. Pues eso. La gente planta el... El hueso. Bueno, no sé. Yo. Vamos a echar ricota. Aquí tenemos las anchoitas. Vamos a echar el acetillo. Si es que cae, si veis, el acetillo también vale. Vamos a cortar parte. Las vamos a añadir. Vamos a decir, por ejemplo, la mitad y mitad, ¿vale? La mitad la vamos a poner ahí. No, la mitad la vamos a cortar en trocitos. Y estas, en cachitines, las reservo para echarlas después, ¿vale? Ahora va a ser sencillito. Le vamos a dar, mientras oye de fondo, a mi perra peleándose con el gato. El mini pimer. Voy a buscar. Aquí está. Voy a echar el zumo de limón para evitar que se los oxide el aguacate, ¿de acuerdo? No queremos que coja colores raros. Con lo cual, el zumito de limón. Vamos a ver. Y hay que probarlo. Porque si está soso, añadiremos sal. Vamos a probar, haciendo el clásico. Lo voy a echar sal. Está soso. Suelto esto. Lo voy a echar. Esto va a agarrar. Después, lo voy a echar de sal. Y las anchoitas estas que están aquí, ¿vale? Vale, ops. Esto ya se está, me hacía de la nevera. Y ahora se está... Bueno. Nos cogemos una cuchara grande. Esta misma. Y vamos a cogerlo todo. Y vamos a colocarlo en un calcarrete. Que es el que me voy a llevar a la playa. Mirad. El color es precioso. El aguacate. Sus anchoas. A que no le gusta el aguacate o no le gustan las anchoas, mal negocio. Pero el aguacate es una fruta bastante versátil. Que... Que encima da un color súper, súper bonito. Y se puede usar para hacer miles de cosas. Cosas dulces, cosas saladas. No tiene... Realmente no tiene un sabor... Se parece bastante a la patata. No tiene un sabor... 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 Ni soso, ni salado, ni nada. Eso sí. Ese poco sabor que tiene... Se realza poniéndole cosas. Bueno. Pues este... Es el resultado. Una cremita de aguacate y anchoas. Como veis, hoy voy de naranja. ¿Os gusta? Hasta luego, cariños. Nos vemos ahí... Te muttaäta,... Deja. Sí. Elas. Las 5 cheese en todo. Enagua 1984. Salas.